En esta última subasta del año, los departamentos de pintura, escultura y obra gráfica se unen para presentar la subasta navideña. En esta ocasión contamos con obras extraordinarias de artistas que son una gran oportunidad para regalar en estas fiestas o para alimentar una colección. Por primera vez en subasta, contamos con la carpeta completa de The D-Book de Leonora Carrington. Se trata de 11 litografías editadas a partir de los vestuarios que la afamada artista surrealista diseñó para la puesta en escena homónima presentada en Nueva York. La obra trata de una historia de amor, posesión y exorcismo. La palabra D-Book se refiere al alma errante capaz de poseer el cuerpo de una persona y controlar sus acciones. También contamos con un tapiz del artista guatemalteco Carlos Mérez. En un principio, con su llegada a México, su obra siguió los pasos del muralismo con un gran sentido nacionalista. Sin embargo, influenciado por las vanguardias europeas, comenzó a utilizar un lenguaje geométrico y abstracto fusionado con elementos arquitectónicos provenientes de las culturas prehispánicas. De esta forma creó un lenguaje propio y característico que podemos ver en esta pieza. Otro artista que se aventuró a Europa fue Alexander Calder, quien encontró en París un camino de libertad para plasmar su arte. Buscaba que sus obras tuvieran un encuentro único, divertido y encaminado al juego, elementos que podemos ver plasmados en su obra Pyramids. En México podemos disfrutar una de sus obras icónicas, Zorrojo, que se encuentra en el Estadio Azteca y fue una de las esculturas invitadas de la Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad fue un recorrido escultórico generado a raíz de los Juegos Olímpicos de México 68. Se trata del más grande del mundo que aún se puede disfrutar en la Ciudad de México. En él se encuentran 19 esculturas construidas en concreto, realizadas por artistas de los cinco continentes. Dicho proyecto fue concebido por Matías Geritz y Pedro Ramírez Vázquez. Contamos en esta ocasión con una obra del maestro Geritz, donde se plasma este proyecto. Además, contamos con una obra de Sofía Abasi, propiedad de Morton Préstamos. Esto quiere decir que el precio en que iniciará es mucho más bajo que su valor real. Una gran oportunidad para iniciar una colección. Te esperamos en la exposición previa, donde podrás ver esta y el resto de las obras que conforman la subasta. Sofía Abasi, propiedad de Morton Préstamos.